¡Vamos! 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 ¡Arriba con todo este power! Me gusta la introducción y eso significa que la tecnología llegó a CM. ¿Cómo están amigos y fanáticos de la música y la tecnología? Yo soy Valentín Samson. Yo soy Karina Arimura. Y arrancamos este linketech con todo el power. Me gusta. Primera vez, ¿sabés qué? Siempre arrancamos con la música, pero primera vez que arranco ahí como... ¡Toma arriba! ¡Tum, tum, 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 tum! Me incentiva a saber tecnología y el día de hoy yo te traigo unos videojuegos que te van a encantar. ¿Y vos, Karina? Bien, el mundo gamer. Bueno, yo te traigo tecnologías que quizás salen un poquito del cine o de ese mundo gamer que vos nos traes. Ok, perfecto. Claro, porque siempre está relacionado, ¿viste? Que hay películas que nacen de los videojuegos y hay videojuegos que nacen de las películas. Exactamente. Bueno, a ver, ahora se estrenó nuevos capítulos de una serie que quizás todos vimos o la mayoría vimos, que salieron un montón de tecnología. ¿De qué estoy hablando? De algo que tiene... Black Mirror. Sí, exactamente, muy bien. Estoy hablando de eso, pero esta tecnología que te voy a mostrar hoy, que vamos a contar hoy, no salió de ahí. Escuchá quién la encontró, ¿eh? No, para... ¿Por qué está...? No, 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 no. Encontró la Matrix, que estaba buscando así, está en el piso, a ver si te animo a tirar. ¿En el piso? Está acá en el piso. ¿Pol Camp, por supuesto? No fue... ¿Sangre joven? No fue Paul, no. ¿Sangre joven? ¿No? ¿Qué feo lo que hiciste? ¿Viste vos? ¿Ale Camp? Fue Ale Camp, sí, fue nuestro Ale Camp. Él la encontró, me dijo, Cari, mira esta tecnología, está buenísima y está dando vueltas por... Vueltas me refiero, obviamente, a internet, no, no, no es la calecita, no es una calecita tecnológica. Está tristeando por acá. Claro, está tranquilo, está dando vueltas en la página de internet, en videos, en redes sociales y demás. ¿Sabés de dónde es la idea que seguramente la viste? ¿Cuánto la gusta? Esto al mudo le va a gustar, todavía no lo vi al mudo, pero al mudo le va a gustar, ¿por qué? Porque viste que habla de superhéroes el todo el tiempo. Muy bien, sí, le encanta. El mudo le encantan los superhéroes. Y los dibuja, ¿viste? Los dibuja, les fascinan los superhéroes. Y esto, ¿de dónde es? Ay, mirá, chicos, los acabo de ver, qué lindos. Para que sepan, arroba el mundo mudo que es su Instagram, dibuja superhéroes a los minions que andan por acá y se dibuja así mismo. A los minions los dibujó, no sé si los dibuja a los minions. Yo creo que sí, sí, a pedido tuyo los hizo. A mí no me regaló ninguno, tendría que dibujar a los minions. Pero vamos a la tecnología. Te estoy hablando de la película de Spider-Man, nos vamos a ir para ese lado. ¿Y por qué salió una tecnología ahí? Porque salió de un malvado conocido, el Doctor Octopus. Me encanta, el que tiene todos los brazos, que bueno, como un pulpo. Exacto, exactamente. No sé si como el pulpo, sino él trataba de imitar obviamente a las arañas, ¿no? En este caso. No, no, Karin, no. Octopus es pulpo de inglés. De pulpo, ya sé, pero por la cantidad de brazos. Pero bueno, viene relacionado a las arañas también, viene muy ligado por la forma de caminar también. Digamos que sí, digamos que sí. Vamos a decir que sí. A ver, esta tecnología, yo creo que la tomaron de esa película. No dijeron, sí, la tomamos de la película, por eso digo, yo creo. Pero se lo hay que pagar la prata, ¿eh? Porque mirá, es igual la tecnología. Son brazos que salen de la espalda de la persona de una mochila, que se va a colgar la persona y salen estos brazos. Ahí solamente vemos que tienen dos brazos, pero podés usar hasta tres pares. Entonces, si usas tres pares, más tus brazos, vas a tener ocho, obviamente. Exactamente. Por eso te dije que la copiaban del Dr. Octopus. Pero ahí yo veo uno solo. Ahí ves uno solo, porque los vas a ir colocando, los podés ir configurando. Yo te dije que puede llegar hasta seis brazos. Ok, ok. Esta mochila. La mochila, no sé si la llevas a ver, ves que la tiene en la parte de atrás, obviamente colocada, como una mochi normal. Increíble. Y se va moviendo. Bien, vos viste que recién se estaba moviendo la chica y el brazo se movía solo. Lo de ella no es que lo tiene enganchado al brazo, es dominado por el estilo. Me gusta porque está haciendo como una especie de danza, ¿no? Está danzando. Es danza clásica lo que está haciendo. El lago de los cisnes. Es danza clásica. Lo que está haciendo es como lo probaron. Todavía no mostraron qué es lo llamativo, lo que todo el mundo se pregunta. ¿Te parece a danzar vos? Me pareces un cangrejo. Te bailan las langostas. Sí, sí. Caminé de costado a la cangrejita. Ahí va, ahí va. Todavía no lo probaron en cuanto a utilizarlo en la vida cotidiana. Todavía no se probó, pero dicen que se podría utilizar. ¿Por qué? Porque estos brazos lo que hacen la inteligencia, viste que hablamos de inteligencia artificial en casi todas las tecnologías que vamos a ver de acá en adelante. Constantemente. Tienen inteligencia artificial, obviamente, aplicada, porque es lo más avanzado que hay. Ahí te pones a danzar un poco. Lo mostraron cómo se utiliza en la danza, en este caso, en la danza clásica. O sea, eso no se quedaría raro, ¿no? Quedaría como varios triangulitos para arriba, quedaría como medio raro ese paso. ¿No mostraron cómo utilizarlo quizás en la vida cotidiana? Por ejemplo, si vos trabajás en una computadora. Sí. Los que se preguntaban es, ¿yo me podré quedar de brazos cruzados y que en realidad se muevan los brazos robóticos? ¿Qué veréis siempre buscando atajos para facilitarse la vida? La vagancia, ¿no? La vagancia, la pachorra, la mogorra, la fiaca. Y bueno, pero decime, ¿no usamos la tecnología para eso también? Para la vagancia, para la fiaca. Por supuesto, claro, para la vagancia. Pero quizás uno dice la vagancia, pero quizás no, quizás te sirve para hacer muchas más cosas. Porque mientras vos, por ejemplo, yo, ponele que esté trabajando en la compu, pero puedo manejar esos brazos de forma autónoma para que hagan otras cosas. Quizás estoy trabajando en mi casa y a la vez esos brazos se están lavando los platos al lado mío. Cari. Y eso es un montón de cosas a la vez. Me quiero adelantar un poco, pero tengo un montón de preguntas. ¿Esto pesa mucho? Dos, ¿cómo sabe el brazo? ¿Qué es lo que vos querés hacer? Ahí vamos. Y tres, ¿tendrás que, no sé, conectarlo a un chip en el cerebro como Neuralink, quizás para que lea tus pensamientos? Ahí vamos a eso. Acá todos mueven la cabecita, ¿se viste? Como los moniquitos del auto que van moviéndose. Están todos así. Sí, lo sé. Todos están pensando. Valentina es muy inteligente. Es muy inteligente, vale. Viste, mira cómo te relaciona todo. Sí, sí, muy inteligente, pero sos tan inteligente que la empresa no te da las respuestas a estas preguntas todavía. No te lo puedo creer. No tiene respuestas, sí. ¿Y si se lo pregunto a la inteligencia artificial? No te va a responder o la inteligencia artificial todavía no tiene cargada esta información de esta tecnología. Acordate que, por ejemplo, de los chat que hablamos de inteligencia artificial acá, tienen información cargada hasta el 2021. Ahí va, mirá, un refresh de la data, ¿no? Porque yo me había olvidado de ese dato. Claro, hay que refrescarlo. Sí, bueno, ¿viste? Por eso refrescamos las cosas. Esta tecnología todavía la inteligencia, si vas a buscar ahora en el chat, por ejemplo, en el chat GPT, que es famosísimo, no lo vas a encontrar porque la información que tienes es hasta el 2021 y esta tecnología es del 2023. Y PES, escuché ese sonidito, el PES adelanta todo. El PES me parece que, claro, los billetes le sobran. Estamos fin de mes, más o menos. Le sobran los billetes, ¿no? Un brazo, un codo se va a comprar de esto. No sé si llega a la mochila, ¿eh? Ojo. Bueno, igual todavía no hay precio, PES. No hay precio porque lo están probando. No, todavía no se lanzó. Lo están probando. ¿Por qué? Porque, como te mostré recién, veíamos recién en el video, solo lo utilizaron para la danza. Lo que están probando es que esto se utilice cotidianamente. ¿Y para qué? Porque quizás vos decís, ¿para qué quiero yo ocho brazos en mi vida cotidiana? Si ya está, con dos me alcanza quizás con todo lo que hago. Cocinar más rápido. La idea es que una sartén con el otro corto, así, todo al mismo tiempo. Claro, ¿viste? Jugás con el nene, jugás con tu sobrinita, por ejemplo, mientras estás con el celu. El hombre banda. Cuando uno tocas el platillo, canate la guitarra, canate la armónica. También. Y estás ahí debajo del bombo. Bueno, ¿viste? Puede servir para eso. Pero no, dijeron que en realidad están enfocando esta tecnología para personas que no tengan extremidades en esto. En este caso, brazos. Que lo puedan utilizar. ¿Por qué? Porque la idea es que las personas, acá vemos que el brazo sigue el movimiento, el brazo robótico, ¿no? Sigue el movimiento del brazo de la persona. Pero la idea es que tenga como una inteligencia. Por eso me gustó cuando hablaste del chip Neuralink. Que tenga algo propio con la persona. Puede ser a través de un chip para que se muevan los brazos con las personas que no tienen brazos. Los puedan utilizar como sus brazos propios. Todavía no se utilizó. No se probó. Pero es la idea que dice la empresa que lo quiere lanzar. Por eso no está a la venta y lo siguen probando esto. Perfecto. Espectacular. Es algo nuevo. Es algo nuevo que está en prueba. Y lo traje. ¿Por qué? Porque quizás a fin de año o a principio del año que viene ya esté a la venta. Y se puede adquirirnos el precio. Wow. No me animo a tirar ningún tipo de precio, ¿viste? Porque es nueva la tecnología. Pero está bueno. Está bueno porque es la tecnología con la salud. ¿Viste que siempre hablamos de eso? Bueno, a mí me gusta porque lo van a implementar para casos de salud. Porque sabemos que están los brazos robóticos, por ejemplo, en salas quirúrgicas, que también son autónomos, los manejan los médicos. Pero en este caso ayudan a la persona que no tiene extremidades. Exactamente. Qué increíble, ¿no? Pensar que, no sé si se acuerdan cuando estábamos haciendo linkeados, que viene un amigo de provincia de Corrientes y que nos trajo un brazo hecho con impresora 3D. Impresora 3D. Que en ese momento era wow. Qué increíble que puede hacer esto para las personas. Hay gente por ahí y le falta una extremidad. Ahora, mirá, la tecnología avanzó tan rápido. Estamos hablando de hace dos años. Increíble. Ahora que te lo pueda leer al cerebro. Está buena la comparación que hiciste. Me gustó. Me gustó la comparación. Increíble, perfecto. Buenísimo. Sigue avanzando. Manos robóticas adicionales. El P nos ponía a los Ramones de fondo haciendo Spider-Man. Pero llegó el momento de ponerse un poco turbios porque a los fanáticos de Halloween le encantan las cosas de miedo y a los gamers los videojuegos de miedo. Y en esta oportunidad los juegos de terror están creciendo y están en su mejor momento. Ahora, gracias a Unreal Engine 5, te vamos a mostrar uno de los juegos más realistas en primera persona aquí en Linktage. Esto es, eh, mirá, un juegazo. Paranormal Tales. Te volvés loca, Kari. Si a vos te da miedo estar sola en tu casa y en la oscuridad. Re, yo no aguanto. Te digo, sí, hasta nadie te va a jugar a este juego porque es increíble. Sí, sabés que franquicias referentes del género de terror han regresado por todo lo alto, como es el caso de Resident Evil y próximamente Silent Hill que arrancó en consolas como PlayStation 1. Otras, aprovechando la ausencia de estos exponentes, hicieron o están a punto de hacer su debut. En el segundo grupo de juegos, de hecho, figura una experiencia que ha comenzado a hacer demasiado ruido porque luce más terrorífica que ninguna. Como la que estamos viendo, Paranormal Tales son los cuentos paranormales. Paranormal Tales. Durante la semana anterior, Paranormal Tales atrajo las miradas de la comunidad gracias a su espectacular y aterrador avance que es el que estamos mirando. Cuando, mirá, ya lo estás viendo, seguramente vas a pensar que el proyecto tiene recursos de sobra y un estudio con muchos profesionales detrás. Nada más lejos de la realidad porque Paranormal Tales está siendo desarrollado por dos entusiastas del terror. Solo dos. Sí, sí. Dos personas que están involucradas en la creación de este Paranormal Tales y están claramente inspirados en P.T. Y, no sé si lo recuerdan, hasta las iniciales coinciden. Aquella espeluznante demo que nos adelantaba la visión de Hideo Kojima, para los fanáticos de el terror japonés, y Guillermo del Toro, sobre el futuro de Silent Hill. O sea que esto es una convergencia de estos dos grandes directores. Desafortunadamente, una serie de eventos desafortunados, como la peli de Jim Carrey, hicieron que Konami cancelara el proyecto y el creativo japonés terminó abandonando la compañía y Silent Hill, que tenía como protagonista a Norman Reedus, pasó a mejor vida. De todas maneras, Paranormal Tales es tan aterrador que posiblemente algunas personas no logren llegar al final de cada nivel. Porque este proyecto se está llevando a cabo y todos ustedes lo vieron por primera vez aquí, en Linketech. Yo no lo juego, ¿eh? No sé si me ánimo. Yo, me parece que no me ánimo para este. Ya, estar solo en una pieza, en la oscuridad. Sí, sí, sí. Ya las películas de terror, ¿viste? Como, ¿viste que hay gente que le gusta sentir como esa tensión? A mí no. Como paso, paso. Este juego, yo creo que me quedo así, ahí quietita y no me muevo. Keri, si soy de una peli de terror con alguien, me muero de risa, me parece malísima. No, ¿qué es risa? Para eso es una película de comedia, no de terror. Si la veo solo en la oscuridad, ahí sí, agarrate Catalina, suena a la puerta de la cocina y decís, ¡Oh! ¿Qué está pasando acá? Yo no duermo, sí. Llego a ver una película de terror, después tengo una semana que no duermo. Keri, esto parece real. Parece grabado por una cámara real, en una casa real, ¿viste? Está muy bueno, porque bueno, en realidad los casos paranormales sí pasan así, pasan en hogares comunes, ¿no? En lugares comunes, sí. Pero Keri lo menciona como una cosa corriente, ¿no? Como algo corriente. Porque los casos paranormales... Keri tiene una columna de eventos paranormales también. Claro, en crónica. ¿Ves? Ahí pasa. Yo escribo de temas paranormales. En crónica, en la web de crónica, escribo temas de paranormales. Pero no me gusta ver películas, ni juegos, ni nada relacionado porque me da miedo. Es raro. Yo sé, es medio raro. Tú me dices, Keri, no te puede dar miedo. Es un medio masoquista, Keri. Si investigas eso. Bueno, me da miedo, chicos, de terror. ¿Viste la ficción? Porque te lo hacen todo más aterrador, más... Me da miedo. Bueno, está bien, pero si a vos no te da miedo, o si te da miedo y querés jugarlo igual, Paranormal Tales está disponible para las plataformas de últimas generaciones. Estamos hablando de PlayStation 5, Xbox Series X y S, PC y la que vos tengas por ahí, menos la Game Boy, porque esa ya pasó. Ya pasó de moda. ¿Sabés, Keri? Llegó el momento de levantar un poco la energía y decirle a la Baby hola, porque salió la nueva canción, la nueva session de Visa Rap, junto a quién? Ro Alejandro. Vamos. El pasito de Keri es así, mire. Ella me dice que todas las Visa Rap sessions se bailan así, tranquilo. Se bailan así. ¿Cómo que no? Te da mover como el cuerpo, como así. Tipo, tenés que distender el cuerpo. No es como los videojuegos, como el avatar del videojuego. Claro, claro. ¿No te da bailarlo así? Ahí, ahí, mirá. Na, 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 na. ¿Viste? ¿Queda bien o no, chicos? Keri, fue distinta esta Visa Rap Session, ¿no? ¿Qué notas de distinto? Fue rara. Estábamos notando lo del video. Nos cambió el video. ¿Lo están en el estudio? No, lo cambió, ¿viste? La famosa pared con las rayitas blancas. Acá tenés astronautas, marcianos. No sé si son los Gollum que tomaron Danonino y crecieron. Están enormes. Lo cambió todo. Me parece que se relacionó un poco... Esto lo tendría que hacer, ¿sabés con quién? Con Duki, esto de la luna. Ya que Duki compró, ¿no? Una parcela de la luna. El terreno, claro. ¿No lo dije? ¿Una parcela fue? Sí, una parcela. Porque una hectárea son 10.000 metros cuadrados. Se compró una parcela, se compró una parcela. Bueno, hizo lo que quiso, claro. El que puede, puede, chicos. Es así, a la luna, listo. Se va a comprar a la luna. Eso es todo para tener el papelito pegado en la pieza. Porque después vas a reclamar tu pedazo de luna y no podés, loco. Es de los... Es viajar. El tema es viajar, ¿no? Nosotros viajamos con la tecnología. Nos quedamos acá, viajamos quizás en un videojuego, en un videoclip, ¿no? Viajamos en nuestro mundo tranquilos a través de la Matrix. Exacto. Pero si vos querés viajar, por ejemplo, en el videojuego que mostraste vos de terror recién, ¿qué necesitas, vale? Más allá de la consola. Lo primero que necesitas, sí o sí. Enchufarme de alguna manera. ¿A través de qué? De una pantalla. Exacto. Un monitor, algo. Bueno. Yo te traigo un televisor, pero más que cómodo, comodísimo. Viste que a veces estás en tu casa y decís, ¡ay, qué gana de mover el televisor! ¡Qué gana de mover el televisor! ¡Cari y las fiacas! ¡Y las fiacas! ¡Ay, chicos! ¡Respia cosa! Era una vaga. Bueno, el invierno de frío te tira ahí un poquito para estar apachurrado. Me tiras. Ese como el Minion, mirá, como... ¡Claro! Así mirando la película de terror o jugando un juguito de terror. Bien. Bueno, a ver, este televisor lo bueno que tienes es que lo podés mover para donde vos quieras en tu casa. Tiene un pie, ya viene el televisor, ¿no? ¿Tiene rueditas? Tiene rueditas, sí. Tiene rueditas. No va a pesar, tiene rueditas, obvio. Pero, Cari, acá tenemos televisores con rueditas. Claro, pero ¿qué pasa? ¿Viste? Yo sabía que me iban a... Ya los conozco. Están todos señalando los televisores. Sabía que me iban a criticar. ¡Ay, tenemos acá los televisores! Ya los movemos. Las van a alimentar a los cavernitos, las cavernitas. Pero ¿qué pasa con estos televisores, chicos? Necesitan tenerlos conectados, enchufados. Porque si no, ¿qué? Si no tenés un enchufe cerca, no lo podés usar. 50 metros de cable. Y bueno, claro, 50 metros de cable no los podés usar. Ah, ¿vieron? Yo sabía que me iban a criticar esta tecnología, pero mirá que los conozco, ¿eh? Lo bueno de esto es que lo vas a cargar antes el televisor. Y lo moves a donde vos quieras, no necesitas enchufarlo, ¿entendés? ¿Cómo que lo cargo antes? Cargas antes el televisor. Sí, lo cargas antes para no tener que tenerlo enchufado y no tener el cablerío, que me acabás de decir vos, con la zapatilla, con el alargue, con el enchufe. Que, ay, ¿tengo el enchufe cerca donde yo quiero tener el televisor o no? Porque tenés que pensar también para no tener alargue. Listo, te ahorras eso. Mirá cómo me está dando Karina, no le gustó lo de las rueditas. Un cable. Porque sabía que me la iban a criticar. Sabía que me iban a criticar la tecnología. Pero se carga el televisor, se carga. Se carga el televisor. Sí, como cargas el celular, que también mirás series en el celu, que juegas jueguitos en el celu. Bueno, cargas el televisor, vas a cargar el televisor y lo vas a llevar a donde vos quieras. A ver, ahora sí. Acá me pueden criticar, chicos. Pero la tecnología no la inventé yo. No dije nada. Cargado el televisor, dura cinco horas en uso. Sí, yo sabía. Cinco horas de corrido. De corrido. Dándole a la serie. O sea, te sentías a ver una serie en streaming y fuiste. ¿Y cuánto tiempo te quedás vos en un televisor mirando la serie? Sabés que no soy de estirar a la serie. Si tengo un momentito, me miro tres capítulos enteros y ya estaba. Y no llegás a las cinco horas. No llegás a las cinco horas. No llegás, no deben tener 45 minutos. Como mucho, una hora cada capítulo. Más de eso no duran los capítulos. Así que ponele tres horas. Dura. Dura el televisor. Dura, dura. Cinco horas es un montón. En el cinco horas. No, bueno. No me lo critiques el televisor, que está buenísimo. Lo que tiene, además, es que podés inclinear la pantalla. Recién veíamos que podés ir inclinando la pantalla. Entonces, vos lo llevas al lado tuyo, en la cama, por ejemplo. A mí me pasa que si estoy en la cama, tengo que usar sí o sí los anteojos, porque lamentablemente no veo a la distancia. Entonces, sí o sí, tengo que usar los anteojos. En este caso, si me llevo este televisor al lado mío, en mi cama, y lo inclino para estar cómoda, no usaría los anteojos. Por ejemplo. ¿Pero eso no afectaría más tu visión? No sé, no creo. Si tenés la pantalla. No, tampoco me voy a poner la pantalla acá. Lo que digo es que la vas a inclinar, porque la podés inclinar en 30, 60 y 90 grados. Si querés, te tirás en el piso, te pones el televisor arriba y también lo mirás. No, pero es cierto lo que está diciendo acá. Claro, te inclinás. Es muy cierto lo que decís, porque si vos no ves la totalidad de la saturación de colores y la luz, si vos lo mirás medio del costado, a veces no se distingue bien y la vista se fuerza mucho más. Se fuerza más. Y viste que en la parte de abajo veíamos lo marroncito, lo que parece madera. Eso, bueno, esos son los parlantes. Ese es el sonido que sale de este televisor. Parece un aire acondicionado de los de antes con las rejillas abajo, ¿viste? Los parlantes. Pero de antes, estamos hablando de antes, antes. Ah, antes. Mucho tiempo antes. El 1-1, por ahí. Nos fuimos a otro punto. No, lo que veíamos también es que se inclina. El televisor lo podés poner en modo horizontal o vertical. ¿Y esto por qué? Porque tiene la opción de Google Play si vos querés descargar aplicaciones en el celular. Sabemos, en el celular, perdón, en el televisor. Sabemos que hoy en día los televisores también vos descargas aplicaciones, plataformas y demás. Bueno, la idea es que vos acá lo puedas utilizar también a modo, entre comillas, de celular. Porque vas a poder ligar lo que es WhatsApp Web, por ejemplo. Entonces, si vos estás, recién veíamos a alguien en la cocina haciendo comida, ¿no? Cocinando. Pero si vos querés abrir WhatsApp Web, por ejemplo, en grande, en una pantalla grande, tiene 27 pulgadas. Ah, es un montón. Sí, más o menos. Sí, porque hoy quizás un televisor más chico al que uno accede son 32. Estach, ¿vimos que es Estach? Pero, Estach, Estach. Por eso me salió celular, porque es muy parecido a un celular gigante. Es como un televisor y celular. Claro, es la super tablet, que la llevas para todos lados a tu casa. Ale me mira con una cara rara, como dice, no, no sé si me convence esta tecnología. Me dice, me como un celular. Así te hace, Ale. ¿Qué te pasa, Ale? Me hace como, claro, como el puchillerito, viste como... Bueno, no importa, la verdad es que está buenísimo esto. A mí me gustó, a mí me gustó porque es algo innovador, es algo nuevo que va cambiando. Y como es tan nuevo, es un proyecto que se está financiando, donde están pidiendo financiamiento para este Float TV. Float TV. Float TV. Lo buscan, buscan financiamiento. Y acá donde viene, ¿sabes qué, Ale? No está a la venta. No lo vas a poder conseguir todavía, Ale. Así que tranquilo, no te apures a conseguirlo. Está ansioso, Ale. Lo quiere conseguir. Está en plátano, está en plátano. ¿Qué pasa? Claro, Ale ya quiere comprarlo. Es algo nuevo. Y está bueno mostrarlo. A mí me gusta mostrar esta tecnología, por más que uno al principio digo, ay, Cari, quizás, viste, no te llama tanto la atención como le está pasando a Ale ahora, pero lo bueno de esto es que es lo que se viene. A mí me gusta mostrarlo porque es lo que se viene. Porque cuando sale a Cari y te dice, yo te lo mostré primero, ¿viste? Claro, claro. No, quizás lo que pasa es que más adelante los televisores con el cable, como conocemos hoy, que quizás lo ponemos en la pared, o buscas un mueble en casa, o, ay, ¿dónde ubico el televisor? ¿En qué espacio lo ubico, por ejemplo? ¿Cómo es con los cables? ¿Tengo que poner los caranetes? ¿Viste? No queda estético. Bueno, quizás... ¿Pintar el cable? ¿Qué pintar? No, no sé, no pintar el cable. ¿Qué trucazo, no? Quizás, sí, qué trucazo. No, no lo pinté. Quizás más adelante los televisores dejan de tener esto, ¿no? Del enchufe del cable y se carguen de otro modo. En este caso, batería. Una batería que no va a durar tanto, pero sabemos que todo avanza. Vos recién hablábamos de los brazos, por ejemplo. La impresora 3D hace dos, tres años atrás era como furor, era la locura, lo que servía para la salud. Hoy en día estamos viendo unos brazos que pueden servir mucho más. Y ahora quizás los televisores cambien, cambien los televisores como los conocemos hoy. Por eso me gusta mostrar estas tecnologías. Quizás hoy digas, más o menos, no sé, pero quizás está bueno porque más adelante todo esto cambie. Quizás, por ejemplo, acá estamos viendo el tema del trabajo, del colegio. Para mostrarte algo, antes que usaban los proyectores, el armatosteo, te llevaban el televisor cuadrado. ¿Te acordás que lo trasladabas vos en el cole? Quizás te vas acordando. Bueno, eso pasaba. Y con esto va a ir cambiando eso totalmente. Me encanta. Te imaginé, no sé, cocinando con este TV y los brazos del Dr. Octopus al mismo tiempo. Con el brazo manejando la tablet, con el otro cocinando, con el otro, no sé, hablando por teléfono. Ya nos convertimos en robot nosotros. Cambiamos. Claro, cambiamos toda la vida. Bueno, puede pasar. Quizás más adelante. Que no sea tan próximo, es lo único que me pido, porque no sé si me gustaría vivir ese mundo tan tecnológico. Yo creo que sí, ojalá que se haga pronto. ¿Sí? ¿Te gustaría? Sí, primero los brazos, tanto para las personas con discapacidades o discapacidades disminuidas. Y este televisor también para la gente que por esta internada no se puede mover. Está bueno, lo acomodás como querés, lo posicionás. Puede ser un buen implemento para los hospitales y los sanatorios. Lo implementaron para los hospitales y dijeron eso, ¿no? La comodidad también, por ejemplo. Hay hospitales que vos tenés el televisor re lejos, quizás tenés otra persona al lado. El tema del volumen, como que es todo un tema. Eso sí, ¿no? Va a costar a que llegue a todos los hospitales, porque supongo que cuando se lanza la... Claro. Se lanza la venda, me gustó el gesto que hiciste. Y sí, va a tener un costo bastante peculiar, particular. Y va a ser bastante costoso. Pero lo bueno es esto, que quizás también lo podés utilizar como un celu. Y si se lo dan a los pacientes, le dan esta posibilidad, ¿no? De conectarse más con la familia o tener una videollamada. La verdad es que se va a aplicar porque tiene cámara. Tiene cámara. Tiene cámara. Por eso lo relaciono mucho con un celu o una tablet. Es una tablet gigante, por ejemplo, pero que lo utilizás a modo de televisor. Hoy también pasa que los canales los podés ver a través de... Te descargas la aplicación, ¿no? Que tenés para poder ver los canales. Y lo ves. Pero antes no pasaba. Si o si tenías que tener cable, enchufar un cable. Acá no va a ser necesario porque, como lo tenés que trasladar, no tiene que estar enchufado a nada. Absolutamente a nada. Pero, bueno, es lo que se viene, ¿no? Esto no tiene precio. Es novedoso. Quizás no te llame tanto la atención, pero es lo que se va a venir. Van a cambiar los televisores. ¿Te acuerdas que mostramos también el televisor que se enrollaba? Sí. Que lo guardabas. Que apretabas un montón. Y se iba enrollando el televisor. Me lo llevo. Llevo a la tele. Bajo la caja. Claro, bajo la caja. Bueno, lo que mostraban con ese televisor es que lo llevan al lado de la pile. Por ejemplo, si tenés pileta, tenés la suerte de tener pileta, lo llevas al lado de la pile, apretás el botoncito y aparece el televisor. En este caso, tiene rueditas. Bueno, las rueditas que me criticaron las rueditas. Sí, es como un trípode que tiene el televisor, pero no tiene conectividad. No tenés cables alrededor y eso está bueno. Tremendo. La ruedita. La ruedita. Sabés que ya que están ahí en proceso de avances y desarrollo de este televisor, Floating, Floating TV, Float TV. Float TV. Deberían agregarle un reconocimiento de vos. Anda, tele, acércate y que se mueva sola, ¿no? Que vaya por la pieza, como las sillas que aplauden y se acomodan solas en la mesa. Claro, claro. Bueno, la tele, che. Y después me decís, ¿después me decís, vaga a mí? ¿En serio me decís, vaga a mí? Si lo vas a hacer, así lo digan. Mirá, vale. ¿Qué querés hacerle así? ¿Televisor? ¿Televisor venir? Claro, como Michi Michi es esto. Bueno, Michi Michi se nos pasó ganando el tiempo, pero qué divertido. ¿Cuánta información tecnológica? Recordá, estamos a los domingos a las 16 horas y búscanos en www.cmusica.com.ar Ahí nos vas a poder mirar por streaming, vas a poder ver la nota con tus artistas favoritos y toda la data referente a CM, tu canal favorito. Fue un placer compartir esta tarde con ustedes, contigo también compañera querida. Yo soy Valentín Samson. Yo soy Karina Limura. Y esto fue LinkedIn.